Sí, claro. Contesta las preguntas que formule la señora Leclerc. Vale. Sí, con la doña, señora. Mire, aquí se ha hecho referencia a una serie de denuncias que se han formulado en concreto por una ciudadana alemana y por una ciudadana china, y eso dio lugar a una investigación. ¿Usted sabe el resultado de esos procedimientos? ¿En qué estado están? ¿Sabe si están archivados? Bueno, me lo comunicó la abogada Ana Fraile, que era aquí, que me hicieron esa abogada. Mi abogada me comunicó todo. ¿Pero qué le ha comunicado? Pues nada, se quedó ya con la copia, me dio una copia a mí, no sé muy bien lo que pasó, y pues quedó que no había pruebas ninguna y que no había pruebas ninguna y que la juez dijo que no se sabía si eran varias personas o una sola, que no había pruebas suficientes de quién eran o quiénes eran. O sea que, en definitiva, eso se procedió al archivo. Sí. Busco que, por lo que usted me está comentando, se procedió al archivo, no se ha actuado contra usted en ningún otro sitio. En ninguno, por lo que yo sé, no... Está archivado bien. Se hace referencia, además, a dos denuncias en concreto, y todos somos sabedores allí por el Camino de Santiago. ¿Cuántas personas pueden pasar? ¿Cuántas peregrinas? Cientos, digamos. Cientos, miles, 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 porque yo he hecho tres caminos en Santiago y siempre uno se mete en el Camino de Santiago y tal, y hubo una noticia que sacó del Camino de Santiago que puede haber al año 100.000 personas, puede pasar, el Camino francés, por ejemplo. Y eso está documentado, pero está saliendo de los periódicos, así que... Bien, ¿qué pasa? Muchísimas personas. Mire, centrándonos ya más en el hecho que nos ocupa hoy, la aparición del cuerpo de esta peregrina, usted podría decirnos, no digo en metros, porque claro, es difícil de precisar, pero bueno, el lugar en el que se encontró, cuando usted estaba con la policía, ¿queda lejos, cerca de su casa? Lejos. ¿Lejos de su casa? Sí. Bien. ¿Y queda cerca o lejos del camino? ¿Por donde pasa el camino de Santiago actualmente? Pues eso, yo creo que queda lejos, para mí queda lejos. No lo puedo verificar exactamente, para mí queda lejos. Muy bien. Usted condujo a la policía hasta ese lugar, nos dice, que con motivo de que usted practica deporte y lo hace por esa zona, y que detectó un olor, digamos, que sospechoso. Usted, digamos, no lógico, sí, sería que hubiera avisado a la policía, pero vamos a ver, ¿es habitual ahí que en esa zona puedan...? Usted ha comentado que es una zona de caza. ¿Puede haber animales muertos? ¿Se le ha dado la situación de que alguna vez se haya encontrado con...? No sé, yo alguna vez me he encontrado algún perro, o algún corzo, o algún zorro. ¿Y el olor que despiden qué? Pues más o menos parecido. Me imagino. No sé, yo tampoco soy especialista en olor de animales ni cosas. Pero quiero decir que es un olor desagradable igualmente. Exactamente, sí. ¿Puede observar si procede de un ser vivo de una naturaleza o de un ser vivo de una naturaleza? Yo no lo puedo adivinar. Yo sé que, me imagino que más o menos, olía un olor fuerte, intenso, y me imagino que cualquier animal que se muera, olera así. No lo sé. Vamos. Parece ser que resulta llamativo el hecho de que usted, bueno, pues se desplazara, estando en curso la investigación, se desplazara de su finca hacia otro lugar, con motivo de vacaciones, como usted comenta. ¿Usted se desplazaba habitualmente de su finca o estaba permanentemente viviendo en ella? ¿Eso era algo habitual? ¿Que usted se pudiera ir, venir? Me iba cuando quería. Bien. Con motivo de esta investigación, cuando el contacto que usted tuvo con la policía, ¿se le comunicó en algún momento que tuviera su libertad de movimiento limitada? ¿O le dijeron, mire, usted, por ser sospechoso, por ser, no se mueva de aquí, o a ese respecto nadie le comunicó nada? Quiero decir que si no tenía nada notificado, ni había ninguna medida al respecto, usted era libre de venir, nadie le comunicó nada. Nada, porque ellos sabían que yo estaba en mi casa, y pasaban muy a menudo, porque yo le veía, y ellos no me notificaron algo, si ellos me notificaron, usted no se puede mover de aquí, yo no me muevo, ni me voy a ningún lado, me quedo en mi casa, pero a mí nadie me dejó ninguna carta en la puerta o algo, nadie me notificó nada, y sabían, y les he visto pasar por mi camino hasta que me fui. Bien. El dinero ese que usted comentaba que encontró, dice usted que lo encontró en una riñonera, ¿no? Sí. Y que encontró algún efecto más, no sé si... Pues unas llaves... Unas llaves y un paquete de pañuelos y poco más. ¿Conserva usted esos efectos? No, no, porque no, porque miré lo que había, cogí lo que había, abrí, y vi que era el dinero y dejé lo demás y me lleve el dinero. Muy bien. También se ha hecho referencia aquí a un par de tierras, que es usted propietario de ellas, y a una serie de restos, parece ser de sangre. También cabe la posibilidad, le pregunto yo, ¿eh?, de que esos restos, si es que existen, pudiera haberse cortado alguna vez con ella usted o...? No, 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 es que... No, yo compro esas dos tierras, una, para cortar madera pequeña, que es lo que es lo del horno, y otra es para cortar hierro, es una madera para cortar hierro o acero, y es de mano, y tengo una idea pequeña, ¿me entiendes? No se ha cortado nada más. O sea que totalmente descartado, que pueda aparecer algún resto... Imposible, y este es imposible, porque antes de irme, dejé toda la herramienta, limpié el generador, limpié todo, para dejarlo bien colocado, porque si me iba a las acciones, si alguien me roba, quería saber si alguien me ha entrado o no me ha entrado. Bien, usted dice que dejó su casa perfectamente ordenada, perfectamente limpio... Todo, todo, sí. Y se asocia, digamos esto, a la idea de que usted pensaba abandonar su casa, y pienso yo, le doy la vuelta y le pregunto a usted al respecto, ¿no se puede asociar más bien a la idea de que usted pensaba regresar en breve tiempo a ella? Sí, claro. O sea, la intención suya era hacer el camino... Claro. ...y regresar a su casa para continuar con sus tareas habituales, sus estudios, sus tareas habituales. Claro, sí. Pensaba volver del camino, volver a mi casa, ver que está todo bien, y si me sobrasen días, que hasta el 5 de octubre no pensaba entrar en la escuela de adultos, otra vez para empezar a estudiar, a ver las que habían quedado, pues a lo mejor decidí bajarme a ver a mi hija, Madri, que tenía ahí una variación de 15 días. Muy bien. La relación con los vecinos de la zona, ¿qué relación tiene usted con ellos? ¿Con todos en general buena? ¿Con alguno en particular puede ser más tensa? Pues como en todos lados, a veces te lleva bien y otros te lleva mal, eso es imposible de verte bien con todo el mundo. Sí, 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 vale. Yo lo considero lo más normal del mundo, pero le pregunto. Sí, medio, no tengo ningún problema, nadie me ha denunciado del pueblo de que le haya hecho nada, de que le haya robado nada, así que lo digo también. Y a ver, hay veces que hay gente que te cae bien y otras veces que te cae mal, así que eso es como en todos lados, yo creo. Y por roces, digamos... Los hay en todos lados. Ahora hay otro turno de preguntas, ¿eh? ¿Por qué movió usted la caseta, Miguel Ángel? ¿Qué caseta? La caseta que tiene enfrente de su casa, al lado de su casa hay una caseta con herramientas. ¿Es así o no? ¿Es así? ¿Por qué no ve usted esa caseta? No, esa caseta no está movida. No está movida, ¿seguro? Seguro. ¿Seguro? Seguro, seguro. La caseta está justamente de frente de la ventana de mi habitación grande. Esa, ¿sabe de qué caseta le abre? La verde. Que se abre con unas puertas... Verde y blanca, sí. Verde y blanca, exacto. ¿Nunca la ha movido usted? Imposible con esta hormigonada, al suelo. ¿Pero antes no estaba en otro sitio? No. ¿No está atrás? No. La parte de atrás, que hay una zona desplanada, ahí es... Pensaba hacer el servicio seco. Que es hacer una estructura de madera con unos postes, poner el tablillado y hacer una altura, que hay que hacer una altura para los desechos caigan. Te lo digo porque en las diligencias previas la casa sale en dos sitios distintos. Esa caseta está antes atrás y luego se movía adelante. Usted dice que no, que no, que eso es imposible. Imposible porque cuando compré la finca lo primero que puse es la caseta de herramientas. Y está hormigonada al suelo. Y pudo... Esa caseta la compró usted y la puso usted, ¿no? Sí, sí, sí. Me ayudó dos vecinos a montarla en mi finca y justamente ahí. Ahí es donde usted tenía escondido este dinero que tiene... Sí, exactamente, sí. ¿Cómo saca este dinero si no necesita? Porque usted tiene una paga pequeña, ¿no? ¿Cuánto cobra usted? Pues ahora estoy cobrando con 326. ¿Y cómo lo saca si no necesita? Pues abre el agujero, saco lo que sea... ¿Y con qué abre el agujero? Pues con un martillo, con un... Tengo un martillo, tengo varios martillos. Y... pues un martillo. ¿Usted metió ahí más cosas, aparte del dinero? No. No, además sé perfectamente cómo estaba el dinero y todo. ¿Nunca ha podido enterrar usted ahí una camiseta negra? Imposible. ¿O algo negro? No. No. ¿Usted ha tenido alguna vez alguna camiseta negra o...? Tenía una camiseta negra con una al de anarquía que estaba donde la ña rota. Tenía un pantalón azul que también estaba donde la leña, un montón de leña. ¿Y esa camiseta la ha podido usted tirar por ahí de manera que quedara enterrada allí? ¿O podría ser suya? No, no, no. Yo lo he tirado al montón. ¿Podría ser suya o no? No sé. Yo sé que hay una camiseta que está... que la rompí yo personalmente para limpiar con la herramienta, con el aceite, para limpiarme yo. Y es una camiseta porque le dije con el símbolo de la anarquía que luego la rompí y unos pantalones azules. ¿Y podría ser ahí enterrada también? ¿O eso es imposible? Es que yo sepa, no, 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 no. ¿Enterrada con el dinero? Usted dice que no pensaba irse, ¿verdad? De... De... ¿Y cómo es que allí no había nada? En la casa. ¿Cómo que no había nada? ¿Tan recogida estaba? De ropa, de... Lavé la ropa toda, cadena sucia, menos algo que tengo en la lavadora, que tengo unas sábanas y una almohada. Eso no lo lavé porque no tenía agua, porque dejé el vidón vacío y limpio, que lo limpie con lejía para desinfectarlo. ¿Y las placas son las que cuando marcha usted, aunque sean pocos días, las quita siempre? Sí, me aseguro... ¿Entre las facetas cuando se ha marchado? No, depende, depende, depende. Si me voy un par de días, a lo mejor no, me puedo fiar. Pero si ya he decidido que a lo mejor me voy más de una semana o me voy más días, sí, por si acaso. ¿Lo han robado alguna vez allí? En el tiempo que he estado... Bueno, herramienta no. Me robaron la huerta el otro año y me robaron las gallinas que tuve, los huevos y eso. Pero eso no fui yo solo. A las demás vecinas también les pasó. Que me rompieron la valla por la parte de atrás. ¿Cómo se define esto a sí mismo? No entiendo esa cosa. ¿Es una persona amable, cariñosa? Sí. ¿O es asocial? ¿No le gusta estar con gente? ¿O si le gusta? ¿Cómo se define esto a sí mismo? Pues me declaro una persona sociable. ¿Asociable? Sí. Cariñoso a mi manera, vamos, que aún no tiene esa manera de dar cariño y generoso. Y en todo lo que pueda ayudar, ayudo. En que luego viva como yo quiera vivir. Eso no creo que sea un problema. O no vive como quiere. ¿Quiere hacerle alguna pregunta más, señora Ustrada? No, señor. ¿Ministerio Fiscal? Pues tiene la palabra el Ministerio Fiscal. Sí, sí. Pues interesa la presión provisional del definido contendente que se cumplen los requisitos exigidos por nuestra ley de acudente criminal para... ...como se sabe que para optar en la presión ha tratado una serie de requisitos. Evidentemente, la presión ha sido adoptada oficialmente, no es un número de penados, 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 que evidentemente tiene que haber no solamente indicios de la participación en el hecho de un pedido detenido, sino también una serie de motivos que puedan facilitarse. Analizando estos requisitos, lo que tenemos que decir es que, en todo este, primero que estamos ante un homicidio, al menos ante un homicidio, que ya está en el asesinato, en la medida en que la muerte de él mismo, por una muerte asienta, por una muerte violenta, por una muerte violenta, como resulta de la muerte de autopsia, en el que se dice que Fernando Alamunta recibió dos fuertes golpes en la cabeza, uno muy fuerte, que produce inversiones compatibles con la vida, también otro en la boca, creo que son dos golpes distintos, que producen la pérdida de varias piezas dentales, y por otro que tiene también golpes en las estructuras costales. En definitiva, es una muerte violenta, es una muerte natural, y por otra manera, en la que nos encontramos ante un homicidio o un asesinato. En segundo lugar, existen imitios de la participación del determinado de los hechos. No está en concreto la institución en este momento, faltan datos importantes, pero en definitiva, los requisitos que han conducido a su intención deben contribuir también a la prisión, en la medida en que hay imitios vigentes para estimar que él es el consacrero de la parte de los hechos. ¿Por qué? Pues inicialmente ya ha sido citada de Estado y desconocido, la ING, se acentró en él por una serie de circunstancias, en primer lugar, porque evidentemente se raspeó todo el entorno y toda la actividad anterior de la ING, posterior a la fecha de su desaparición y no era normal, es decir, no podía haber sucedido ningún accidente, no era posible que no hubiera comunicado con sus familiares, ni de los ensayunamientos bancarios, ni de los ensayunamientos bancarios, ni de las telefónicas, en definitiva, se tenía que haberse producido una desaparición contra las comunidades. Una desaparición, por otra parte, en un tramo del camino de Santiago que estaba justamente en el proyecto que tenía aquí en realidad y que pasaba por la asignación de la Casa de Belén. En ese entorno se han producido ya anteriormente incidentes con peregrinas que había en todo lugar ya alguna investigación sobre él o al menos alguna sospecha policial sobre él concretamente respecto de una ciudad de la Alemana que decía que pasando por la asignación de su casa estaba encontrando una flecha que no había parecido normal porque no era la indicación normal del camino de Santiago pero que le desviaba hacia las inmediaciones de una casa donde le había saltado una persona con pasapontañas que no sabe muy bien lo que él pretendía pero que desde luego sí que la deporte de la mente a tal vez se pudo defender y consiguió huir pero eso ya motivó la investigación y la investigación del camino y también hubo precedente con una ciudad de la China que está con menos datos en la vida que no ha sido posible localizarla pero también en la situación de los homicidios hay una foto de Google Maps en la que se observa como es el camino donde está el vestido donde está la vivienda de Miguel Ángel donde se produjeron los ataques anteriores y donde se progresó el grupo de límite y obviamente es un perca y puede decir que esto todo lo he justificado pero básicamente sería en la misma foto que está en el mismo plano en el mismo organ y muy próximo obviamente próximo con la clave en discusiones de metros de la vivienda de la vivienda de la vivienda había dos pechas respecto de él había también comentarios de vecinos que dicen que cambiaba o colocaba una fecha para desviar a los peregrinos o peregrinas del camino y que pasaran cerca de las comunicaciones de su casa y que en alguna ocasión habían dicho que no a los peregrinos molestaban a las peregrinas pero la verdad que la investigación sobre él era algo absolutamente casual o absolutamente intuitivo se casaba justamente y en esos sentimientos anteriores a los que se desprendía que alguien no tuviera la disemparación de venís en las negaciones de su casa y en esos sentimientos anteriores él era un exotos que era un candidato a ser el que pudiera salir algo de la muerte o la desaparición de venís también en su caso de su muerte pero fundamentalmente claro su conducta posterior a los hechos sobre todo al registro de la de su casa pues eso es un poco sorprendente se han decidido los cambios completamente de luz y de otra manera también cortaban los perros se comportaban correctamente anteriormente había hurtos o robos en las medias que se discutaban y desaparecieron y sobre todo y fundamentalmente lo utiliza el teléfono él reconoce que se siente vigilado y dice que lo va a ser vigilado también se siente vigilado y sobre todo al juicio puye pero luego se hacía de modo sorpresivo y súbito de su casa ya ha hecho el cañón de Santillano pero la gente tendrá que hacer otra vez en una situación en la que ya las sospechas policiales se iban centrando fundamentalmente en él y era posible que él fuera del fin lo que resulta definitivo es que después del tremendo ahorremos los calificativos existivo y que sería mejor y desde luego intenso dispositivo que busquen a la de a 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 que no pues así no encontramos no hubo manera que se gobernara policía de todo tipo y sin embargo él es el único que sabe dónde está y el día donde está la la explicación que nos da es completamente inverosímil que en el mes de julio un buen día pasaba por un sitio y de repente sintió un olor y no se preocupó y se marchó y no dijo nada y no comunicó nada a la policía y nada más y después cuando la policía lo detiene pues es cuando piensa que puede ser por esa chica y puede asociar ese olor que dos meses antes dice que fue en un mes de julio con una posibilidad de la plantilla y dice especialmente a los a los agentes que sabe dónde está el fuego de la chica pero se pregunta en ese sentido y va y va en la línea de la lógica que es decir vamos a ver si no está cerca hasta el lugar si no sabe ni siquiera que era si era una persona animal o que era o como sabes que era la chica la chica que le estaba dando un cambio y justamente la cabellina que sale por su sitio de lo paso que le dio un texto unido a los restos encontrados de sangre que puede ser sangre que está metando en la sebra de su casa en la borra también encontrada en su casa al dinero que se encontraba en su casa al cambio de 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 divisas concretamente de dólares americanos que hace el discípulo de la rica que había encontrado tres o cuatro días antes y que posiblemente fuera de Denise porque su hermano manifiesta que llevaba dinero de la región tampoco si tenía también existencia de alguna circunstancia en definitiva todo no es a pensar en este momento que él es el autor de la muerte de Denise y por ello sabemos que lo que se puede completar en los cursos de investigación sobre las de André o las análisis de las de cosas que se me ocurren en su casa luego registro en su casa en su habitilio en la finca para ver qué más se puede encontrar allí donde vemos que existen elementos por elementos que ya que están concedentes de delante del sector de de Denise eso es un delito de de Virginia y por ello en principio parece proceder de acordar mucho más si se tiene en cuenta que el modelo que no es su casa el hecho de que no tienen en principio familia o residente aquí y tiene efectivamente una expareja que una hija pero por su modo de vida por la de la que me dio anteriormente entre ambientes ocupas como el mismo ha manifestado y por ello lo que propede es a las personas que se en el curso de investigación y acordar la prisión y tal de la 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 señora letra de la de la de la de la de la para oponernos por discrepar del expuesto por el ministerio fiscal fundamentalmente porque si no ofrece ningún género de dudas que la muerte de la señora de la 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 imputado son una serie de indicios leves en algunos casos me atrevería a decir porque lo único que existe es un lugar en el que se encontró que está próximo a donde él vive pero es un lugar que no es un lugar aislado por el que no transitan personas es un lugar por el que transitan cientos de personas no es una propiedad exclusiva de él que no pueda acceder a nadie más a él lo que se recaeban las sospechas sobre él pues en fin nos parece por ese motivo en concreto nos parece que carece de fundamento también los incidentes que parece ser bueno objeto de denuncia por parte de una ciudadana alemana y demás según nos ha comentado aquí y eso es fácilmente comprobable han sido objeto de su referimiento entonces no nos podemos apoyar en eso ni atribuírselo a él en concreto perfectamente se puede atribuir a otras personas porque si se ha producido el sobreferimiento es precisamente porque no hay juramento para que continúe la tramitación del procedimiento aunque sea un archivo sobreferimiento provisional por el hecho de que fuera de su casa cuando estaba en curso el procedimiento pues de acuerdo igual no fue lo más prudente por su parte pero como ya hemos comentado antes nadie le había dicho que tuviera limitada su libertad de movimiento yo entiendo que nada impedía que él se pudiera desplazar y hacer libremente lo que quisiera tampoco se marchó a un país sudamericano se marchó hacia el camino de Santiago tampoco tomó ningún tipo de prevención sacó dinero de un cajero quiero decir que él no estaba prevenido contra que le pudieran localizar en cualquier momento yo pienso que si él no quisiera haber sido localizado debería haber adoptado algún tipo mayor de precaución pienso que en ese sentido su conducta fue totalmente inocente y que no estaba tratando de eludir la búsqueda ni de esconderse ni de mal por lo demás se comenta también que han aparecido unos restos en unas herramientas en unas sierras de su propiedad pero no se ha comprobado ni siquiera la naturaleza de esos restos no sabemos si esos restos son sangre y tienen otra naturaleza diferente entonces bien el dinero vale por inversión y que nos parezca la explicación que da nos puede parecer personalmente hacer la valoración que nos parezca más oportuna pero no se puede acreditar en estos momentos tampoco que ese dinero perteneciera a esa persona en concreto el alega que se lo ha encontrado puede parecernos más verosímil menos verosímil pero para fundamentar una medida de prisión una medida de prisión que es totalmente excepcional entendemos que debe haber algo más que los indicios que hay en este caso entonces también se alega la posibilidad de riesgo de Cuba vamos a ver si es una persona que de acuerdo no está reubicada habitualmente en un lugar concreto que se ha movido por diversos lugares pero si tiene un arraigo familiar tiene un padre tiene buena relación con él entonces entendemos que de modo alguno siempre aquí se deduce que la actitud de él ha sido colaboradora no está eludido colaborar con la policía colaborar en entonces entendemos que no hay nada en nuestro oficio que fundamente la medida de prisión que es una medida evidentemente que tiene que tener un carácter excepcional por más que los hechos pues son unos hechos evidentemente son unos hechos graves pero que no entiendo que se pueda relacionar al invitado en estos momentos con estos hechos en virtud de lo que ahora mismo hay en el procedimiento con independencia claro está el resultado de otras pruebas pero tenemos que basarnos en lo que hay ahora mismo Muchas gracias Don Miguel Ángel Muñoz Blas tiene usted derecho a la última palabra ¿Quiere usted decir algo? Pues sí me gusta decir que no he hecho nada y que soy inocente y que tengo un pasaporte en vigor y que en ningún momento he intentado ir yo con mi vida con mis vacaciones hago lo que quiero y punto y si alguien me hubiese notificado la misma policía que yo no me he podido ir a mi casa estoy en mi casa como he hecho siempre y punto ¿En el curso de las investigaciones usted va a seguir colaborando? Sí muy bien pues se acaba la década de las investigaciones que no se ha